Y se reportaron lluvias en la capital de la república durante aproximadamente 30 minutos en varias zonas de Tegucigalpa y Comayaguela, gracias a nuestros televidentes, porque a través del número telefónico, el pueblo informando al pueblo, nos compartieron las imágenes de las inundaciones que dejaron en estas zonas que les mencionábamos. En el sector izquierdo estamos viendo en la posta de los laureles cómo se inundó en esta zona tal como se los manifestaba con unos minutos de lluvia y vean ustedes el anillo periférico, Alan Paul hizo un recorrido para constatar daños, pero solo hay crecida de ríos, por ejemplo, la del sapo, la quebrada del sapo se creció, se creció. Será que nuevamente está atestada de basura, porque reciente con las lluvias anteriores que hubo, no se registraron reportes de desbordamiento de la quebrada del sapo, fue totalmente diferente. Quiere decir que las autoridades deben de pasar nuevamente por estos sectores para evitar que una vez sea constante la lluvia, pues haya pérdidas materiales fuertes y o no digamos vidas humanas en este sector de la capital. En los mercados pues está todo tranquilo, no se ha registrado mayor incidencia, pero como siempre en el anillo periférico hay puntos que se llenan. Ahí está, mire, esa es la quebrada del sapo. Imágenes de Alan Paul Carranza. Mira, esto es en el río Choluteca, ¿verdad compañero? La quebrada del sapo donde se emboca el río. Correcto, así es. Mira, está fuerte. Está fuerte. Y fueron minutos de lluvias aquí en el distrito central, pero hay que recordar que hay alerta verde. Trunos, rayos, una actividad eléctrica bastante fuerte. Bueno, pero varios vehículos fueron también reportados que se averiaron producto del agua, tuvieron que ser llevados al taller. Hablábamos con un mecánico que aproximadamente 15 vehículos, producto de las inundaciones, las calles anegadas y que provocaba los daños en las unidades. Pero gracias, repito, a nuestros compatriotas, vamos a poner, ahí está el teléfono, 9681-6343, porque siempre ustedes son importantes para HCH y este segmento es justamente creado para todos nuestros televidentes, para que compartan la noticia. Y vamos a escuchar estos videos. Y vamos a escuchar estos videos. Y vamos a escuchar estos videos. Ya vamos a enlazarnos en este momento con Alan Paul, pero le recordamos a nuestros televidentes y vamos a mostrarle en pantalla la manera que ustedes deben de grabar estos videos para siempre que sean transmitidos en este espacio de manera horizontal, de unos 30 a 40 segundos. Vamos a escuchar este reporte. Se metió el agua a la posta, papa. La moto, cálleme, la lleva. El casco. Bueno, este es el video que nos han enviado gracias a la población que está activa a través del pueblo informando al pueblo. Pero vamos a seguir escuchando estas grabaciones que usted nos envía. Pues podemos ver las fuertes lluvias que caen. Son fuertes lluvias a las cinco y diecisiete. Aquí el pueblo informando al pueblo de la colonia Nueva Esperanza, pues podemos ver las fuertes lluvias que caen. Son fuertes lluvias a las cinco y diecisiete. Gracias a la población, gracias que están pendientes y que nos envían sus videos al 96 81 63 43. 96 81 63 43 el número que usted debe de enviar sus videos cortos describiendo lo que ocurre en su sector brevemente. Recuerde hacerlo de forma horizontal, de forma horizontal para que el video se pueda ver en toda la pantalla y con buena calidad. Bueno, hay que recordar que Valle está en alerta verde y vea lo que está ocurriendo en Choluteca. Las autoridades advirtieron sobre una onda tropical que estaría ingresando por esta zona y evidencia. Ya se ha corroborado que en efecto si hay lluvias y mire Choluteca, varias zonas están reportándonos inundaciones. Mira que parece poco, se ve poco, pero de poquito en poquito ya el agua se está metiendo a las casas. Esto es colonia Marcelino, en Choluteca. En la Marcelino, es una zona de alto riesgo, en la zona sur, porque Mauricio Matute nos ha dado a conocer diferentes sectores y nos dice de que muchos con una leve llovizna ya se inundan. La Costa de los Amates, por ejemplo, es un sector que siempre se inunda. Bueno, recuerda el pueblo informando al pueblo 96 81 63. 96 83 es el número para que lo anote y nos envíe su reporte en el teléfono del pueblo informando al pueblo. En cualquier espacio usted va a ver sus videos 96 81 63 43 es el teléfono. Y esta justamente es la forma que lo deben de enviar, de manera horizontal, para que se pueda ver el video en toda la pantalla y de esta manera que tenga una mejor calidad para la información. Así es, 96 81 63 43 es el teléfono, la línea directa del televidente, el radio escucha con HCH. Envíe sus videos de 30 segundos, 40 segundos describiendo lo que está ocurriendo, porque todo lo que usted nos envía, por supuesto, para HCH son noticias. En todos los espacios, en todos los espacios de HCH Televisión Digital, en HCH Matutino, en el Meridiano, en Denuncias, en el Vespertino, también en HCH en la revista, en el Nocturno y en diferentes espacios para que la población puede estar activa a través de esta plataforma que le gusta a la gente también informar y que es parte de HCH. Y solo para dejar constancia, vamos a establecer un contacto con Alan Paul, porque nos decían que los mercados estaban inundados. Bueno, como medio de comunicación hicimos el respectivo recorrido por las zonas que ya sabemos que siempre resultan afectadas con 10, 15, 20 minutos de lluvia. ¿Y en la Kennedy qué se hizo? ¿Será que en la Kennedy se hizo el trabajo que se tenía que hacer? ¿O no cayó suficiente agua? Que no diga la gente de la Kennedy, también el WhatsApp de HCH está habilitado. Porque fue, por ejemplo, aquí en la zona sur sí llovió bastante, bueno, vemos lo que ocurrió en los laureles. Y vimos desde la ventana de aquí de HCH los truenos y los rayos que estaban, se miraban, pero y el cielo totalmente gris. Es gris, parecía que iba a llover durante más tiempo. Pero no. Pero bueno, ya se sabe de que esta lluvia va a caer en las próximas horas, así que por favor todos a tomar las recomendaciones, a evitar vivir o quedarse en zonas que son vulnerables y que representan un riesgo. Es que el problema es que toda la capital es vulnerable. No hay zona de la capital que no sea así. Y mientras no aprendamos y sigamos tirando la basura en la calle, las inundaciones van a continuar también, sumándose al territorio vulnerable que tenemos. Alan Paul. Bueno, en efecto, gracias, Cecilia, gracias, Mariel. Nos encontramos en estos momentos del Mercado de las Américas, donde había una preocupación al momento de que arrancó la lluvia o inició la lluvia, porque por lo regular aquí siempre se inunda. Lo que sí vamos a recalcar, Cecilia, Mariel, es importante también lo que ha dejado esta fuerte lluvia. Es una gran cantidad de basura en todas las calles y que esto obviamente viene a obstaculizar los lugares de acceso para que el agua pueda circular. Bueno, ustedes pueden ver en estos momentos cómo ha quedado la basura al lado de los establecimientos comerciales y que hacemos un llamado a la gente también. También es importante, no sé, podemos por aquí, Alan, hacer un pequeño recorrido para que la gente pueda ver también la gran cantidad de basura que ha quedado con estas fuertes lluvias. Mire usted, observe usted la gran cantidad de basura acá que ha quedado en estos establecimientos, en estas casetas y que esto se debe de limpiar porque obstaculiza el sistema de canterillado. De por sí ya está obstaculizado, de por sí ya está saturado, obsoleto, para mejor decirlo. Y pues con esta gran cantidad de basura pues viene a empeorar las cosas. Mire usted, observen la gran cantidad de bolsas, cajas, hay un montón de basura que pues hace bastante complicado que pueda el agua circular de la mejor manera. Y por eso que pues tenemos estas grandes inundaciones. Y nosotros como HCH Televisión Digital pues acatamos el llamado que nos estaban haciendo la gente y que pues tenían el temor de que estos mercados se podían inundar. Pero gracias a Dios, César, gracias a Dios, no hay inundaciones acá en el mercado, pero sí repetimos una gran cantidad de basura que ha dejado las lluvias. Vamos a ir abajo, vamos a ir abajo, miren ustedes la cantidad de cajas, observen ustedes la gran cantidad de cajas, ese montón de basura que se encuentra en este momento obstaculizando las vías donde pasa el agua. Miren ustedes, una gran cantidad de botes, una gran cantidad de bolsas, hay churros, hay botellas, hay de todo. Todo este plástico, César, Mariel, todo este plástico va a dar a las vías donde pasa el agua y esto pues es obvio, obstaculiza y es la gran cantidad de inundaciones que tiene este sector y el llamado recurrente, el llamado siempre en todo momento pues a la gente, botemos la basura en su lugar para que no tengamos estos imprevistos, para que también tengamos una capital totalmente limpia. Compañeras, regresamos con ustedes a estudio principal de HCH Televisión Digital en Cámaras, Alan Velázquez, les informó Alan Paul Carranza.